¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo gameplay de Super Smash Bros. de la Nintendo 64 Y la verdad que yo les quería comentar que de a poco voy a desbloquear los personajes que me faltan Como Ness y también al mismísimo Luigi Así que vamos a iniciar con el juego y espero que les guste Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González También para Goose Dead Plays, para MacVillanPlays, para Christian Gameplays, para Gabriel Cake También para Alejandro Fuentes, Tony Secreto y para todos que nos ven Incluyendo también para Suka Moders y el Don CJ Así que le damos con el juego O sea, ojalá que podemos hacerlo la primera O no sé si habrán unos fails Así que hoy nos tocará con el mismísimo Yoshi Así que le damos con Yoshi, así que le damos con Yoshi, no sé si darle 3 o... Ya, lo va a aumentar de la vida mejor Y le vamos a ponerle tiempo limitado Ilimitado o no sé cómo es la palabra Ya, entonces Let's go Ya, y le damos con Link Así que pronto se viene el Super Smash de la Wii Así es, se viene Así que para que no se lo pierdan Ay, le quiero contarle unos datos curiosos Si yo subo pocos juegos retro es porque voy a retomar los que me faltan De la Playstation 4 Sí, voy a tener que hacerlo porque Si esas series quedan sin terminar Hay que terminarlos Entonces, hay que hacer todo lo posible para que ese contenido no se pierda Bueno, acepto eso Uy, pensé que se moriría Ah, en serio Ay, ¿por qué no se muere? Uy Ay, me lo quería comer Espérate No, po Estamos mal ahí Estamos mal Uy, que no se moría el Link Ya Al fin Don't miss Uy, la familia Yoshi Bueno, vamos con la familia Hola primos ¿Cómo están primos? ¿Cómo están primos? Uy, ¿cuál soy yo? Jaja Ah, este soy yo Ya, ok, ok Que todos eran iguales O sea, había uno igual Toma, toma Que se mueran los Yoshis No, me entera Porque yo soy original Uy, tengo un golpe así como bien raro Uy, ¿cuál soy yo? No, ahí estoy Jaja Me confundo con el otro Uy, que se muere el Klon Ahí está, ahí está, ahí está Ya Yo soy el verde Uy, que me confundo De repente Ya No, otro verde El verde que se vaya Porque me va a hacer confundir Ya Uy, le di una patada Nah En serio ¿Cuántos quedan? Uy, quedan como 5 ¿Cuatro por ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Di! ¡Ay! ¡Oh, bien! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Oh, oh! ¡Ah, ya se murió! ¡Pfff! Ya no importa, ya O sea Ya lo mismo, ya Como se muera, ya ¡GIG! ¡Oh, le damos con Fox! ¡Ay! ¡No te creo! ¡Hola, Fox! ¡Goo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ah, es verdad, po! ¡Esta! ¡Ahí! ¡Este era el otro poder que nunca hacía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no, po! ¡Pero! ¡Pero no saqué la lengua! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué polo! ¡Oh! 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 ¡Puede! ¡De seguridad! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo cerca! ¡Oh! ¡Qué buen patazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué buen patazo! ¡Victoria para el Yoshi! ¡Yosho! no 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 júramelo júramelo no 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 espérate No, espérate Ay, en serio Ay, pero que un asalte no está Ay, ¿cómo hice eso? No No He fracasado Los hermanos Mario Ahora sí a rompernos a piñas Hola Mario Y tenemos a ¡Susamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ojo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡El martillo! ¡Déjamelo! 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 ¡Pero déjamelo! ¡No! ¡Ah! ¡Este voy a partir! ¡Ya! ¡Me la van a pagar! ¡No! ¡Acabaron su propia tumba! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Eso! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué buena estrategia! ¡Pikachu! ¡Pikachu! pica pica vamos uy uy ojo alto ahí alto no en serio ya se murió ya se murió no ya se murió ah ya se murió no papi que pasa papi no mal respeto con el gorila no papi te voy a ayudar papi ya le damos papi vaya a dormir usted necesita descansar usted no no usted no no pelea conmigo por favor descanse uy gracias Kirby uy cuidado ay pucha que la dinomal no en serio pero dale papi vaya a dormir que lo necesita uy el que onda con el capitán falcon en serio no no las plataformas lo que me faltaba ahora bien bien eso mira uno dos tres lo ahora bien no 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 Jajaja En serio Ya, ya empieza la batalla Dale, dale Oh Oye, el Kirby está aquí No No Serio No Ojo Ahora, ahora, ahora Los vamos a matar a todos Bien No 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 En serio Si Por favor No No Ya Ya 3 2 1 Go Oh dios santo Uy Casi Uy, al fin se murió un Kirby Se murió solo Jajaja Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Estrellita Eso, dale, 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 dale Dale, dale, dale Eso Hoy Hoy Vamos a pelear Porque vamos a morir Igualmente Ya Jaja Tan, tan, tan Mm, mm Eso Con más Deja No moriré Se murió solo, sin pegar Jajaja 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 Espera, estamos 2021 Espera O sea Se retrocedió En serio No puede ser 2020 Tiene que ser 2021 Por favor Ya Ya Y le damos con Samus Dale Dale, 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 dale Eso Eso No 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 Se murió Se murió Jajajaja Jajaja Al fin No El Metal Mario No te creo 3, 2, 1 Go Oh, ya Estamos con Yoshi ¡Vete, vete, vete! ¡No! Ven, ven ¡No! No, era al revés A ver, vamos a ver si me sale Ven, ven Ay, Dios santo No, espérate ¡No! Al revés, al revés Lucha Uy, que se cae solo Ya Pero, no, no, no Ay, se vuelve tan madre Me quiere jugar chueco Vamos, vamos, vamos Uy, que onda Se cae de bugger Oye, no bailí Se quiere bailar Vamos Al fin Eso es lo que más quería hacer Ya, ¿le damos? Oh, dale No, ya empezamos con estas cosas Ah, déjame Ya, listo Vamos Es complete Ese es mi ídola Los polígonos Ya, ahora Dos pájaros Dos pájaros de un tiro Uy, no sé qué onda con el No sé quién era Creo que era Donkey Kong Poli Bueno, es que se murió Que siempre se mueren solo No se pone la lógica Que las A.B.U. se quieren matar solo En serio Ahí Dale Dale Eso Yo-chi 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 Uy, na En serio No Se mataron entre dos Ya, dale 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 Eso Oh, bien No Eso es mío Eso Bien Dejenme Dejenme Uy, se lo toquí con Me arrepentas el gorila Nadie lo copia Aquí con la Sonic Yo-chi 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 Dale Un batazo Aquí está el bate Ahora Tu-tu-tu No 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 Si pegan solo Dale Ay No logré encestar una Ay O ha No 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 Quieren Por favor Dale Yoshi Ay No 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 Mira A la última hora sale Yoshi si, ahhh, pues ya me dieron porra no oh, el martillo fuera, 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 fuera ahhh, no se como se quede esto fuera, fuera no, el martillo oh, va y se murio solo jaja oye, que no lo veo casi nunca eso nooo, me mataron ahhh eso le salio un pecado nooo, me caen de matar todo por culpa del pecado ahhh 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 ya, de nuevo todo por culpa del pecado frito que salio oye, si, mejor te vienen pecar al pecado y despues asarlo ya listo 3 2 1 go let's go ahora se me olvidan los botones ahhh 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 hhhhh uuuu, buena, buena una bomba cuidado 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 una bomba yo si yo si yo si no me meto la bomba ahora si diámole vamos ánimo ánimo oye que no lo logro chuntarle nunca ahí está estoy jugando pésimo así es eso y se muere solo vamos eso ay uy con yoshi como que se me complica ay cuidado no la pokebola no la pokebola ah uuuh no no uuuh cuantos quedan quedan poquisimo uuuh vamos vamos yoshi yoshi yoshio yoshio uuuh nunca pensé que esto se iba a complicar tanto vamos dale dale bien al fin que ando que ando que ando que ando que ando dale bien al fin uy que onda me alargo mal el video uuuh master hand master hand uuuh porque a mi porque a mi ya uuuh pues ahora se va a costar mas uuuh 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 bien pero pegale ahí está, ahí está, ahí está, salta uy mis oídos, casi me rompe los tímpanos uy cuidado ahora no llame aquí a uno, llame aquí a uno toma GG al fin se logró este sufrimiento al fin y es un GG ah, sí lo hice wow bueno gente muchas gracias por vernos y ojalá que les haya gustado ya que con Yoshi se nos complicó pero sí lo importante es disfrutarlo así que nos estaremos viendo en un próximo gameplay del Super Smash 64 y con otros personajes así que besitos para todos sayonara gente ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!